Señor Richard Colqui, ¿qué tanta guava vas a comprar mi estimado amigo? ¿Qué figurita vas a comprar? ¿Una paloma? El gerente municipal, por favor, a ver, le separan una palomita al gerente municipal. ¿Cuánto está la palomita, doña? Sí, un saludo a toda nuestra población de Paz. Señorita, dos. Ay, este lado. Ay, este lado. Ay, este lado. Ah. Gracias. 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 Ahí falta su mandil, por favor, para los comerciantes, para las mamitas de la Asociación Las Serrenitas.